Salarios y aguinaldos de trabajadores de la salud apenas superan 8 dólares, por lo que reclaman mejoras. Trabajadores del sector de la salud reclamaron al gobierno de Nicolás Maduro un aumento en los salarios y aguinaldos, que apenas alcanzan los 8 dólares en su primer pago. El dirigente sindical y coordinador general de Monitor Salud, Mauro Zambrano, indicó que el 12 de octubre se estima que los trabajadores sanitarios reciban un primer pago de los aguinaldos correspondiente a 8 dólares. A finales de octubre y durante la primera quincena de noviembre se recibirá el resto del pago, para completar 32 dólares. Hablan de navidades felices, pero ¿cómo va a haber navidades felices con un aguinaldo de un mes de 8 dólares? Eso no puede ser. Enfatizó. Empleados de diversos hospitales consideran que la remuneración debe situarse entre los 500 dólares y 2.000 dólares, según una encuesta hecha por Monitor. Con 8 dólares compramos un medio kilo de arroz y un cartón de huevo. No nos alcanza para más nada, afirmó Jacqueline Cormenares, empleada del hospital de coche. Recordó que son más de 900 días con el suerdo congelado en 130 bolívares, equivalente a 3.5 dólares. Mientras que la canasta básica alimentaria supera los 500 dólares mensuales. Saque sus propias conclusiones. Y la realidad es esta. No puede haber navidades felices si no hay un ingreso digno que esté a las expectativas de las realidades existentes. Porque no puede haber navidades felices en un tema propagandístico. Porque lo de a pie, lo de la administración pública, millones y millones de personas no tienen en realidad para sus navidades felices. Y así que vengan a decir que la Navidad no todo es real. Pero sí hay que tener el ingreso y el dinerito para poder comprar las cositas y compartir en armonía. Porque ya van años y años que estamos cada Navidad feliz pegados del sartén. Si no es por uno, por lo otro. Así que conciencia plena, objetividad y que Dios me los bendiga.